¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Y vamos a comer delicioso también porque viene mercados campesinos. Esto está buenísimo, como el programa de hoy, porque tenemos unos invitados de lujo y unos muy buenos temas. Vamos, de una vez que ya vamos a empezar. Empezamos con música, ¿no? Vamos a tomar el algo, vamos. Alejandra, usted hoy hizo una cosa completamente indebida. No solamente usted, todos los que están aquí en este estudio. Estoy seguro que todos hicieron una cosa indebida hoy. ¿Cuál? Resulta que hoy es el Día Internacional sin Ascensores. Pues la Organización Internacional del Deporte Mundial decretó que un día como hoy fuera el Día Sin Ascensores para promover que la gente hiciera más deporte y subieran por las escaleras. La actividad física. Yo subí por las escaleras, pero la vio usted toda linda montando la historia, montándose el ascensor. Sí, yo me monté en el ascensor. Y todos aquí montaron por el ascensor. Pues bueno, aquí no tenemos tanto problema porque realmente en donde estamos en este momento en Telemedicines tenemos cuatro pisos, estamos en el cuarto piso de los 29 pisos de Telemedicines, estamos en el cuarto piso. Entonces, pues nosotros hacemos ya poquito ejercicio. Sí, está fácil. Pero, ¿qué pasa y cuántos escalones tienen los edificios más altos del mundo donde la gente trabaja? Y usted se imagina donde hoy, usted se imagina donde hoy le dijeran a las personas que trabajan, por ejemplo, en el Burk Khalifa, en la torre más alta del mundo. Pero, ¿qué pena, pero los ascensores no van a funcionar hoy y usted trabaja para ver en el piso mil o yo no sé qué? No, terrible. No solo los edificios más altos del mundo. Yo, por ejemplo, vivo en un piso 13 y nunca subo por las escaleras. Y cuando están haciendo mantenimiento del ascensor, ¿nunca le ha tocado? No, hay dos ascensores. Me quedo en el parqueadero. Me quedo en la portería esperando. Le voy a contar, por ejemplo, que el Empire State Building tiene 112 pisos, o sea, 1,860 escalones. Las Torres Petronas, por allá de Kuala Lampur, en Malasia, tienen 2,170 escalones. Y el edificio más alto del mundo, que es precisamente el de Dubai, tiene 2,909 escalones. Eso suena mucho, pero lo voy a hacer en una comparación con algo que yo sé que usted y todos los televidentes conocen. La Piedra del Peñol, ¿cuántas escalas cree usted que tiene la Piedra del Peñol para subir hasta allá? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Sí, lo hice una vez y me encantó, me parece un plansazo. Yo lo hice una vez y no lo volveré a hacer en toda mi vida, o sea, te digo que en toda mi vida. Pero no sé cuántas escaleras tiene, por ahí 200. No hombre, 200 tiene Telemedellín. Entonces no sé, no sé. Tiene 715 escalas, o sea, 715 escalones para subir hasta la punta de la piedra. O sea, calcule que entonces estamos hablando que la Torre de Dubai puede tener más o menos unas casi cuatro piedras del Peñol. Eso es una subida de escalas ahí.